Mi linda morenita, carita angelical, me encanta tu sonrisa y tu forma de bailar Con esta miradita me vas a enamorar, mueve tu cinturita y vamos a gozar A ritmo de tambores bailando esta cumbia, eres la más bonita de todo el lugar A ritmo de tambores bailando esta cumbia, eres la más bonita de todo el lugar Linda, linda, linda morenita playa 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 muchachita, goza 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 morenita playa 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 muchachita, linda linda morenita Baila, baila, baila muchachita Goza, goza, goza morenita Baila, baila, baila muchachita Esos tambores Tambores Con estilo y sabor Grupo de menea Mi linda morenita, carita angelical Me encanta tu sonrisa y tu forma de bailar Con esa miradita me vas a enamorar Mueve tu cinturita y vamos a gozar A ritmo de tambores, bailando esta cumbia Eres la más bonita de todo el lugar A ritmo de tambores, bailando esta cumbia Eres la más bonita de todo el lugar Linda, linda, linda morenita Baila, baila, baila muchachita Goza, goza, goza morenita Baila, baila, baila muchachita Linda, linda, linda morenita Baila, baila, baila muchachita Goza, goza, goza morenita Baila, baila, baila muchachita Linda, linda morenita Linda, linda, linda morenita Baila, baila, baila muchachita Gosa, goza, goza, goza morenita Baila, baila, baila muchachita Linda, linda, linda morenita Baila, baila, baila muchachita Goza, goza, goza morenita Baila, baila, baila muchachita Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!